Hay luchas ganadas, hay otras perdidas Hay miles de historias entre una y otra vida No se olvidan, cada una tiene esta enseñanza Es conocida la derrota cuando el pan no alcanza Cuando en casa escasa la plata y la desesperanza mata Porque el sueldo es bajo y es mucho el trabajo A tu explotación al trabajo se trajo Subcontrato en grado, mano de obra barata de estajo No he permitido vacío el vaso Son casos y cosas que pasan, son cuentas con plazo y hay que pagarlas Las deudas atan, son ratas y hay que acabarlas Son cumpleaños, son tortas y sin piñata Mil regalos, solo un día más que pasa La incertidumbre, escostumbres, amenaza Pues si la empresa y los ricos gobiernan Los derechos de nuestro pueblo serán otra de sus tranzas Que la vida no te haga mal Ya no hay vida si es que te apagas Si es que te apagas, ¿a dónde vas? No hay nada más, ya basta de eso, ya no hay paso atrás Un día más de incertidumbre, hombres sin trabajo, todos flojos y los bajos son escasos y pobres Somos siempre y orgullosos lo decimos Somos fuerza y esperanza en este abrimo Que si tengo 30 y mi compa tiene cero Ambos tenemos 15, hacia lo mero mero Trabajadores desde enero hasta diciembre Soñadores de la nueva vida digna siempre Somos grandes cuando juntos avanzamos Cuando el punto es en conflicto, en conjunto abordamos Cuando juntos resolvemos y el asunto acordamos Que el rico es el enemigo, no el haitiano ni el peruano Que si tiene que virarse alguien de aquí Son las multinacionales que se roban del país La ganancia forestal, el del cobre, los minerales Los polman y los madres, los piñeras y los hay Que la vida no te haga mal Ya no hay vida si es que te apagas Si es que te apagas, ¿a dónde vas? No hay nada más, ya basta de eso, ya no hay paso atrás Prepárate y no falles Que ese beat en esos reconches sumares Es Dani Tej en el ritmo Pablito Flea es la palabra Aquí te la metropolitana una vez más haciendo cubia Rap desde los barrios pobres de la costa O de la ciudad del ruido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!